Música Desde San José de Gracia para el mundo Mamá, ya llegamos A tan solo 20 minutos de la capital Y es que dijimos, hoy vamos a hacer una aventurita Agarramos el coche Y de verdad, no hicimos más de 20 minutos A una velocidad bastante decente Respetando los límites de velocidad Y dijimos, vamos a agarrar un poco de sol Para ir a ver el Cristo Roto En la orilla de la presa Plutarco Elías Calles Y bueno, pues el pueblo mágico Que por sí sus imágenes lo dicen ¿Por qué es mágico? Hay desde viajecito en ancha La comida que está muy buena A la orilla de la presa Pero no solo eso, porque tenemos sorpresitas Pero para qué lo adelantamos todo Y lo quemamos desde aquí Ahorita les enseñamos ¿Vamos? Vamos Pues ya llegamos al Cristo Roto Lo mejor es que usted tiene distintas secciones O se viene en las mismas lanjitas que nosotros O puede rentar su propia lancha Y hacer todo el recorrido por toda la presa Calles O sea, oportunidades y qué hacer Hay mucho en Sacose de Granja Y sobre todo el 27 y el 28 de Julio En donde se realizará la carrera náutica Y disfrutar la experiencia y la gran velocidad que se vivirá La adrenalina La adrenalina Esas que luego ven en la tele las va a poder ver usted en vivo y a todo color Vuelan, ¿eh? Literalmente vuelan esas cosas Lo mejor es gratis O sea, no tienes que pagar ni un peso Solamente tienes que llegar aquí y disfrutar de esta carrera náutica Que no, nada más que dices Ay, lo mío, lo mío No es nada más ver unas lanchas que van volando Que están increíbles Porque nunca más las voy a poder volver a ver en Aguascalientes Sino porque va a poder ver racers Bochitos de colección No, hombre Hay de todo De todo De todo, de todo, de todo Que no digan que no les avisamos, ¿eh? Oye, ¿y sabes qué? También va a ver No sé si tú te has visto en internet Esos videos que se ponen unas cosas en los pies ¿Cómo es? Y vuelan Literalmente vuelan en el agua Va a haber también uno de esos Para que usted se eche un taco Y diga, no, man, si está Está padrísimo Sí, sí se me antoja Son temas de seguridad muy amplios Pero de que los va a ver, los va a ver De que lo va a disfrutar, lo va a disfrutar Es un evento 100% familiar Y gratis Y gratis Repítalo, gratis 27-28 de julio, la carrera náutica Nosotros vamos a seguir disfrutando de San José de Gracia ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!